ah hijo de es que se va directo al cuello tuvo la pregunta puede llevar la lámpara y la escopeta cuélgate la escopeta o algo perro bueno así mero gente no van a ver nada pero yo tampoco esto va a ser más técnico todavía así por si era técnico sube el brillo de la pantalla al 100 no sé si estén viendo algo anda yo mira lo que puedes ver es el puro mapa en la parte de abajo porque porque no vamos a ver nada ni tú ni yo vamos a ver nada y eso va a ser parte de la experiencia de este vídeo tú ya mataron a que el vato vamos a sacar la escopeta y a base de puro mini mapa vamos a ver dónde está aquí perro de gracia no se ve nada